Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí, acompañándonos hoy en esta mesa. Aquí tenemos representado casi, bueno, a una pequeña parte de todo lo que significa el colectivo canábico, pero no por ello pequeño. Tenemos compañeros y compañeras muy grandes que ahora a continuación pasaré a presentaros. Informaros que, bueno, avisaros que se os va a habilitar unas pequeñas tarjetas para que podáis hacer las preguntas pertinentes que tengáis que hacer, que las hagáis por escrito con más tranquilidad. Únicamente os pediría que pongáis el nombre de la persona a la que va dirigida para que sea más fluido. ¿Vale? Bueno, pues, sin más dilación, tengo que leer la chuleta, lo reconozco. Bernardo Verdano Soriano es licenciado en Derecho y director de SF, abogados especializados en proyectos basados en carnavi, cáñamo y CBD, portavoz de regulación responsable e iniciativa a nivel escatal que trabaja para implementar la regulación integral del carnavi en España. A su lado tenemos a Costanza, Costanza Sánchez Avilés. Ella es directora del Área de Leyes Políticas, Públicas y Derechos Humanos de AISER, politóloga y doctora en Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación de trabajo son las políticas de drogas nacionales e internacionales, los mercados ilícitos, la inserción entre el control de drogas y los derechos humanos y la justicia social. A su lado tenemos a Héctor Brotón, director del estudio jurídico Bronton Sabater, licenciado en derecho por la Universidad de Alicante, especialista en Derecho Penal, Salud Pública y Política sobre Cannabis, asesor jurídico de la FAF, portavoz del Observatorio Europeo de Consumo y Cultura de Cannabis. A continuación nos acompaña Ana, Ana Fuera, graduada en Ciencias Políticas y de la Administración, con experiencia de más de diez años en políticas de drogas, fundadora de MCC, Movimiento Catalán Cannábico y de REMA, que es la Red de Mujeres Antiprovisionistas de España. Ana, creo que me he equivocado, pero si ahora tú lo dices mejor, ¿vale? Y a continuación Fermín, Fermín Le, es licenciado en comunicación audiovisual, emprendedor canábico y vicepresidente del partido de nueva creación Luz Verda. Comenzó en el mundo del cannabis con la publicación de un vídeo divulgativo de cultivo, Cannabis Indoor. También fundó Positroni y las ferias Fogro y una de las primeras asociaciones de consumidores de cannabis en Navarra. Como político ha sido presidente de RCNNOC durante ocho años y han presentado tres proyectos sobre el autocultivo, los clues y a través de una iniciativa legislativa popular y porque si no, él ahora os informará del resto que no… que ya me haya podido comer. Y, por último, no por eso menos, Farola Pélez es la presidenta del Observatorio Español de Carne y Medicinal, fundadora de la Asociación de Pacientes Dos Emociones, coordinadora del Consejo de Pacientes Internacional de la IACM. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que actualmente hay muchos revuelos… ¿Me la quito? Bueno, sabemos que actualmente hay muchos revuelos con todas las propuestas de ley que se están presentando, todo el revuelos que hay políticos, pero hoy precisamente no vamos a hablar de ese tema. Ese tema, como ya adelantó Lucía Muñoz, nuestra diputada, se llevará más adelante en unas jornadas especiales que se van a crear en el Congreso de los Diputados la primera semana de noviembre. Hoy aquí, principalmente, lo que queremos hacer es un análisis de la situación política actual reflejada por la voz de quien realmente llevan años de lucha, años de entrega y mejor que ellos nadie nos va a poner en esa situación. Los representantes políticos todavía no han estado dispuestos a debatir de forma seria este problema. O sea, han utilizado demagogia, han utilizado desinformación e incluso a mentir por tapar lo que es el tener que hablar y debatir de este tema. Así que, Fermín, Bernardo, te doy la palabra. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí. Quiero agradecer a Podemos que, bueno, en estos espacios tan necesarios también se integre la voz de los colectivos que trabajamos por la regulación integral del cannabis. También un placer estar aquí con todos mis compañeros, que hacía tiempo que no nos podíamos ver en persona y, sin duda, pues es de agradecer. Bueno, es inevitable hacer algún mínimo comentario sobre las leyes que se han planteado en la última semana, últimas dos semanas. Por tarde no entrar en los detalles porque podríamos estar aquí horas y, como ha dicho Lourdes, se ha planteado un evento específico al respecto, pero sí que, bueno, es bastante revelador el hecho de que, bueno, pues tanto Más País como Esquerra y también Podemos hayan presentado iniciativas que, al margen de ser actos pues meramente publicitarios o buscando pues un respaldo de, bueno, captar votos, sean propuestas serias, sean propuestas sólidas, sean propuestas bien desarrolladas, sobre todo la de Podemos que, bueno, es bastante amplia y bastante ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar eso. Podemos inició un camino pues hace ya cuatro o cinco años a partir de que, pues en su programa electoral se incorporara la iniciativa 264, buscando una regulación integral del cannabis. Posteriormente se plantearon pues en el Congreso una, en la comisión mixta, la apertura de una ponencia que finalmente no se desarrolló en marzo de 2017. Después, pues apoyado por los distintos colectivos que están presentes hoy aquí, se plantearon hasta 17 iniciativas en todos los parlamentos autonómicos que desgraciadamente pues no pudieron, no tuvieron ningún tipo de efecto jurídico y otras a nivel estatal que no lo consiguieron, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues con la presentación de estas iniciativas y con las otras también, pues este tema ya se ha puesto en la agenda de una forma muy importante, ¿no? La situación de los usuarios de cannabis, de los colectivos asociados al consumo colectivo de cannabis y todo un sector, pues está en una situación más compleja que nunca, ¿no? Por hacer una fotografía de situación, en cuanto a la situación de los usuarios, pues sigue estando bastante estigmatizada. Estamos hablando de que las leyes al respecto de la represión del consumo y el cultivo de cannabis siguen más activas que nunca. Hay una situación bastante anómala en los tribunales, Héctor, que tanto como yo, que nos dedicamos al derecho penal y a defender a este tipo de colectivos y a personas usuarias, pues vemos que existe una gran arbitrariedad en la aplicación de los distintos criterios en las resoluciones judiciales. Por otra parte, los clubes sociales de cannabis, pues están en una situación muy, 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 muy compleja desde que en 2013 se iniciara pues esta cacería contra ellos que cristalizó en la sentencia del Supremo de 2015, pues están en una situación pues que no puede mejorar si no es a nivel político como unas iniciativas como las que se han planteado, ¿no? Por otra parte, pues hay que decir que todo el sector que con normalidad venía funcionando en algunos aspectos que están ya sentados, como por ejemplo la venta y la producción de semillas, ven como en los últimos meses han sido atacados de una forma pues muy importante, imponiendo sanciones de una cuantía pues enorme y, bueno, haciendo un poco un ataque contra la base de todo el sector que son las semillas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues todo lo que respecta a los colectivos de usuarios de cannabis medicinal, pues que ven que todavía no se ha regulado el acceso a estos tratamientos cuando por humanidad, por lógica y simplemente porque se han reconocido de facto los potenciales, los usos potenciales del cannabis medicinal, todavía no se ha dado acceso a esos pacientes, ¿no? A pesar de que pues la Agencia del Medicamento da licencias para producir cannabis medicinal. O sea, se niega el acceso a los pacientes basándose en que no existe una evidencia científica para ello, y en cambio estamos exportando cannabis medicinal a Alemania. O sea, estamos engañando a los alemanes porque estamos vendiéndoles un cannabis que no hay evidencia científica de que tenga un potencial medicinal, algo completamente absurdo, ¿no? Ahora se va a hacer una subcomisión en el Congreso para tratar también específicamente este tema. Por tanto, la situación, la fotografía a nivel problemática relacionada con el cannabis es esta. Y bueno, llevamos en esta situación muchos años sentada en este estrado, pues se pueden recoger muchas historias y mucho trabajo de las distintas organizaciones a las que le ha costado un mundo pues llegar hasta el punto en el que estamos ahora. Por tanto, bueno, es de valorar y tenemos que tener altura de miras para cohesionar a todo el movimiento. Ahora sí, ahora hay tres iniciativas planteadas. Tenemos que ir todos a una para que por lo menos alguna de ellas esperemos que sea la de Podemos o, bueno, una mejorada con lo que puedan aportar el resto sea una realidad, ¿no? En cuanto al momento político, bueno, es el más favorable para que esto sea posible. Estamos hablando de que el primer gobierno progresista de la historia de nuestra democracia pues ha por fin recogido el guante de todas estas organizaciones que estamos aquí representadas que pues llevan pues luchando mucho, mucho tiempo, ¿no? El PSOE, ¿no?, que es el principal obstáculo, está realmente acorralado, ¿no? Las anteriores elecciones pues todavía tenía un agarradero a la derecha que era Ciudadanos para pues no gobernar con el sector progresista, las distintas fuerzas políticas del sector progresista. Pero afortunadamente la intrascendencia política de Ciudadanos a día de hoy pues hace que el PSOE solo pueda pactar a su izquierda, ¿no? Esto sin duda pues es una garantía de que este tipo de iniciativas en la medida de que Unidas Podemos tenga la capacidad de presión y lo tenga como un tema prioritario que yo ahora entiendo por la presentación de esta ley y porque, bueno, al final el movimiento a nivel, el contexto internacional, los distintos países que ya están regulando, tanto Portugal que hay dos iniciativas, en Italia hay mucho movimiento, en Alemania se oyen también campanas de regulación con la posible entrada de los verdes al gobierno, en Estados Unidos el gobierno, la regulación a nivel federal se la espera en breve. Todo eso es contexto internacional y esa posibilidad de que el PSOE no pueda gobernar ni vaya a poder gobernar en un futuro próximo a su derecha porque evidentemente Ciudadanos no va a tener la capacidad de sumar con el PSOE y eso es muy bueno para las políticas que se plantean desde el bloque progresista. Entonces, bueno, simplemente yo quiero transmitir un mensaje de optimismo. Llevamos pues muchos, muchos años padeciendo las políticas provisionistas, la criminalización de los usuarios, la estigmatización de las personas que quieren hacer un uso de una planta sin que afecte a nadie más, injustamente reprimidas por los convenios internacionales de fiscalización de drogas y creo que ahora es el momento, el momento en el cual tenemos que accionarnos, tenemos que unirnos, tenemos que dejar al lado, pues como en todas las organizaciones políticas, incluso en el propio Podemos hay, pues ha habido, ¿no?, problemas internos de las distintas corrientes de opinión. Esto son organizaciones políticas igualmente, igualmente tenemos nuestros conflictos internos que, bueno, yo creo que ya se han puesto bastante manifiesto, ahora hay que pasar página, tabla rasa y pensar en que es el momento, que el contexto es el idóneo y que el PSOE va a tener que tragar con esto si es que Podemos realmente lo pone en agenda y es importante. Tampoco me quiero extender mucho más para poder, pues luego, responder preguntas y compartir este planteamiento que os hago y nada, agradecer de nuevo a toda la organización y que vaya muy bien la universidad. ¿Costanza? ¿Costanza? ¿Hola? Ah, ya está encendido. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado tempranito y, bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa y me sumo a Bernardo en, bueno, el gusto que da volver a vernos las caras y volver a un evento presencial después de tanto tiempo y la verdad es que yo no sé vosotros, pero yo siento que he perdido un poco de rodaje, o sea, que hay que ponerse las pilas otra vez. Y, bueno, yo quería comentar una serie de cuestiones relacionadas con el momento actual y quizá no tan aparentemente tan específicas o relacionadas con lo que es el cannabis en sí, en el sentido de mercado de cannabis, uso de cannabis, asociaciones, etcétera, sino cuestiones que a mí me parece que son muy relevantes a la hora de entender lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos años. Porque, bueno, creo que la satisfacción que sentimos las personas que llevamos trabajando en este tema mucho tiempo es que el cannabis se está convirtiendo por fin, es algo muy simple, pero que ha sido muy difícil, es que el cannabis y las políticas de cannabis se están convirtiendo por fin en un tema de política pública más. O sea, un tema igual que el resto de temas de política social o de política económica. Eso parece que es muy sencillo, pero ha sido muy difícil de conseguir, al igual que fue difícil introducir un enfoque de pensar en política de drogas y no pensar en drogadicción o no pensar en otro tipo de enfoques. Esto ha sido, bueno, creo que es un logro muy importante que estamos empezando a caminar y creo que, bueno, dependiendo de cómo se desarrollen los debates que están por venir, pues veremos si entramos ya en un momento de transición, que es donde un poco de lo que a mí me gustaría hablar en estos diez minutos que tenemos, en un momento de transición de, bueno, un mercado ilícito, o digamos, podríamos hablar de una planta que está gestionada en buena parte a través de un mercado ilícito, una transición hacia un mercado regulado. Y cuáles son las cosas o los retos que se plantean en esta transición y las oportunidades que se generan. Creo que, bueno, otra cosa positiva de este momento, de que el cannabis pase a ser una política pública más debatida por los cauces habituales de la democracia y del parlamentarismo, es, bueno, que se abre una oportunidad también de participación social, que es algo que llevamos intentando hacer mucho tiempo desde diferentes ámbitos y que es una oportunidad, yo creo, de fortalecer nuestra democracia. Creo que al final se entenderá, porque empiezo por aquí, fortalecer nuestra democracia y creo que es una oportunidad muy importante para contribuir a generar una sociedad más justa y con mayor cohesión social, ese tesoro que es la cohesión social para vivir en una sociedad que se parezca a la sociedad que queremos tener. Es cierto que, bueno, la prohibición de las drogas en general y del cannabis en particular es algo muy complejo y muy sencillo a la vez también. O sea, fue fruto de una decisión política y en ese sentido es una decisión política que se puede revertir para empezar. Fue fruto de una decisión en un contexto determinado y realmente a mí me gusta desmentir algunos mantras que se dicen mucho o que decimos mucho desde este ámbito de trabajo. y es que la prohibición ha sido un fracaso. Por ejemplo, otro mantra es que la prohibición fue impuesta por Estados Unidos al resto del mundo y que ha sido un fracaso, etcétera. Bueno, creo que la prohibición ha sido un fracaso depende de para qué y para quién. Entonces, creo que… ¿Me acerco más? Ah, perdón. Creo que la prohibición ha sido muy funcional para determinados grupos sociales y digo grupos sociales porque creo que no es una cuestión de que haya beneficiado a unos estados y a otros no, ha beneficiado a grupos sociales en todos los estados y en todas las sociedades y a la vez ha sido un poderoso instrumento de control social que yo creo que es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta resistencia al cambio de políticas de drogas. Ha sido un instrumento de control social muy poderoso y muy importante no solo en nuestro país sino en todos los países del mundo. Te cojo un poco el guante, Bernardo, de lo que hablabas de la evidencia. Lo de la evidencia. Yo cuando empezamos en este trabajo que yo pensaba bueno, pues si está clarísimo, si la prohibición no funciona, si hay estos informes, estos datos y contrastas unos con otros, digo, ya está, si esto solo hay que enseñarlo y ya está. Y ya van a decir, bueno, claro, si tenéis razón, ¿no? Y claro, y luego cuando te das cuenta de… Bueno, por una parte que precisamente porque la política de drogas juega un papel que va mucho más allá del control de las propias sustancias y de los mercados y también porque la evidencia, o sea, no todas las evidencias son iguales ni todas las evidencias son igual de fáciles de generar. Y bueno, no solo en este contexto, en esta sociedad hay un conocimiento que tiene un valor mayor que otro, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo de algo que viví hace unos meses. Bueno, hace unos días salió que Malta ha aprobado un proyecto. Es una despenalización, no es una regulación, pero han incluido también la posibilidad de asociarse en un club para suministrar, abastecerte de tu cannabis. O sea, han creado la figura de los clubes sociales, entre otras cosas, ¿no?, que no vamos a entrar ahora. Y tuvimos la oportunidad, yo junto con otros investigadores, de participar en una comisión del Parlamento de Malta y en mi caso yo fui a explicarles el modelo de clubes de español, ¿no?, del Estado español, de cómo funcionaba el modelo de clubes, ¿no? Y presenté un estudio que habían hecho mis compañeros de ICERS que, bueno, era un estudio basado en una encuesta a personas que eran, bueno, personas asociadas en un club. Y entonces había una señora, una parlamentaria, muy enfadada, conmigo. Bueno, yo me he acostumbrado ya a que la gente se enfade conmigo, ¿no?, cuando voy a presentar, porque, claro, vas a veces a hablar con representantes políticos o funcionarios del tema de drogas y ves ahí a una persona como súper rígida que no sabe ni cómo, digamos, gestionar lo que tú le estás explicando, que tampoco es nada del otro mundo, es de este. Y, bueno, esta señora me decía que es que el estudio que habíamos hecho no tenía ninguna validez, primero porque ella era médico, ¿no?, y yo era solo una politóloga rasa, ¿no?, ella era médico. Y, segundo, porque la muestra que habíamos utilizado, que eran entrevistas a 155 personas asociadas a clubes en la ciudad de Barcelona, que le parecía que no era para nada relevante. O sea, era como… Y, claro, yo pensaba, yo le traté de explicar, es que no hay dinero para que podamos investigar los costes de las políticas prohibicionistas, no hay dinero para que podamos investigar, hacer investigación alternativa. O sea, solo podemos obtener dinero si es para investigar el cannabis como puerta de acceso al consumo de cocaína, este tipo, ¿no? Entonces, en este sentido, y celebro ver en las iniciativas de ley que haya una partida de investigación, que espero no sea solo para, para investigación biomédica, sino que también hay una parte para investigación social, ¿no?, que al final es de lo que, desde donde podemos estudiar también cuáles son las consecuencias de las políticas sociales, ¿no? Entonces, por entrar ya, porque, bueno, pasar un poco a lo siguiente que quería comentar. Yo veo, bueno, hay muchas cuestiones que son relevantes en tanto que retos y oportunidades en este momento de transición, porque yo creo que podemos hablar que estamos en un momento de transición, no sé qué opináis, pero yo creo que ya podemos hablar de que estamos en otro estadio. Entonces, para mí, hay tres cuestiones que creo que debemos empezar a pensar, más que nada para realmente utilizar esta oportunidad como motor de cambio social y de generar una sociedad más participativa, más democrática y con mayor justicia social, que al final es de lo que se trata, o al final es para lo que yo, lo que a mí me motiva en mi trabajo y en la contribución que hago en este sentido. En primer lugar, bueno, son tres temas que yo he seleccionado y que me gustaría perfilar. En primer lugar, en primer lugar, la cuestión del gasto público en control de drogas. Hay, bueno, en primer lugar, el gasto público en control de drogas y también el ingreso del, vale, y también el ingreso de, en, bueno, por el control de drogas, que también hay una parte. En segundo lugar, la reparación de los colectivos más afectados por la prohibición. Y en tercer lugar, la cuestión de la fiscalidad, que va a ser la vía de ajuste para hacer que esta transición, bueno, pues acabe en un punto en el cual se puedan generar ingresos para otras cuestiones relacionadas. O, bueno, es una oportunidad que hay que aprovechar. En cuanto a la reparación, me voy a centrar, como me queda un minuto, me centro en el segundo de ellos, que es la reparación de los colectivos más afectados por la prohibición. Cuando hablamos de, no, muchas veces hablamos de el mercado ilícito, ¿no? Como si fueran unos ogros que llevan cadenas de oro y van en un yate, ¿no? Es como, no, o sea, es que el mercado ilícito somos nosotros. O sea, no nosotros en concreto por estar aquí, sino que somos personas en general normales y corrientes, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las personas que sufren las consecuencias más punitivas del control de drogas, es decir, que ingresan en prisión, etcétera, son las personas más… son personas pobres. Así, son personas pobres. La mayoría de personas que están en prisión, no por delitos de drogas solamente, pero por cualquier tipo de delito, son hombres jóvenes sin estudios, ¿no? El 80% hombres jóvenes sin estudios. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el 30% de las mujeres que están en prisión son de etnia gitana, cuando en la población general estamos hablando de un 2%. Y el 75% de estas mujeres en prisión han sufrido violencia de género. Muchas veces no son conscientes ni que la han sufrido, pero bueno, ese es el perfil de las personas que están en prisión. Ese es el perfil de los éxitos del control de drogas en España, ¿no? Y si pensamos en un lugar como… o en un área como el campo de Gibraltar, como la línea de la concepción, realmente los indicadores socioeconómicos en estos lugares donde se concentra gran parte del tráfico internacional, digamos, son devastadores, o sea, son indicadores de país en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que…? Sí, y ya con esto concluyo. Creo que como sociedad estos colectivos vulnerables merecen una respuesta más allá de la sensacionalización de la violencia y de la pobreza que le ofrecen las series de Netflix. Creo que además de pensar en… bueno, las personas que estamos aquí sentadas, que somos personas blancas, de clase media, con estudios, ¿no? Que mucho del colectivo de personas que trabajamos para cambiar las políticas de drogas, tenemos que pensar también en las personas que han sufrido las consecuencias, que son personas de muchos perfiles, pero especialmente de perfiles muy vulnerables, y qué podemos hacer para que esta transición también les tenga en cuenta y les incluya. Y creo que aquí lo dejo porque me he pasado de tiempo. Gracias, Lourdes. Como siempre suele pasar, nos queda algo por decir, pero también nos queda algo por escuchar. Afortunadamente pronto tendremos ese nuevo espacio abierto, donde seguramente será un placer seguir escuchándote todo lo que tienes que contarnos. Bueno, Héctor. Hola. Hola, buenos días a todos. Gracias, Lou. Gracias al Instituto 25M, a Podemos y sus confluencias en Comú Podem y en Galicia Podemos. Y bueno, gracias al Círculo Canábico también por todo el trabajo hecho en este proceso. La verdad que es un orgullo estar aquí con Podemos. El observatorio, bueno, solo una corrección, el de estudio jurídico es Brods & Bert. Es un nombre, la verdad, que muy complicado. Y también, no sé si te consuela, pero casi todo el mundo lo dice mal, incluso nosotros a veces. Entonces, ya digo, es un orgullo estar aquí. El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis es una institución muy ligada tanto en las personas como en la organización con Podemos, con Izquierda Unida antiguamente. Bueno, y con Izquierda Unida ahora también, porque sigue existiendo, evidentemente, con los sindicatos y, digamos, con una perspectiva social. Y yo también personalmente dirijo un estudio que, aparte de la especialidad en políticas de droga o en políticas de cannabis, trabajamos con sinestralidad laboral y derecho laboral desde la parte de los trabajadores, habiendo colaborado con distintos sindicatos. Y bueno, es un orgullo también hoy, el día 9 de octubre, día del País Valencià, de donde vengo yo, y en un marco, y en esta sala de Marcosana, histórico comunista, que dentro de prisión, en un símil marcando sus diferencias, con una planta también encerrada y en una situación de, digamos, de ir contra corriente, muchos de los que estamos aquí, y nos lo debemos agradecer todos, hemos estado con el estigma de la criminalización también, sacando fuerza, ideas, y hemos hecho muchas, muchas cosas, si miramos atrás. También en ese impulso ha estado Podemos y el círculo canábico de Podemos. Y digo esto porque Podemos no solo nos ha equivocado, ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho bien y lo lleva haciendo desde hace, ya digo, Izquierda Unida, desde hace 30, 40 años, ha abogado por una regulación y no es una cosa, digamos, de loco, sino todo lo contrario. Si se mira conciencia y sin el tabú, el aura de tabú que ha rodeado al cannabis en concreto y a las drogas en general, existe un trabajo en 1993 en donde un conjunto de jueces, catedráticos, fiscales, juristas, desarrollaron una ley concreta por la regulación no solo del cannabis, sino de todas las drogas, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y este es uno de los casos, porque el problema ya no está en la sustancia, sino cómo se trata. No quiere decir que el cannabis sea inocuo, pero posiblemente si se criminalice y se deje en un lugar de oscuridad y precisamente se utilice para otros intereses, esas políticas, para ser una ley de control social, un chivo expiatorio, cuando nadie cree en el demonio, pues bueno, siguen habiendo problemas grandilocuentes como el de las drogas, la vivienda, los derechos sociales. Y hay una conexión, por eso hablaba del derecho laboral, de esa contradicción tan grande. Nosotros nos dedicábamos a la sinestralidad laboral. Yo soy de un sitio de minería, de minería a cielo abierto, en donde todos los años nos muere gente joven de nuestra edad. En España estaban muriendo tres personas al día. No hay ningún empresario que haya ido a la cárcel por ello. Es decir, el bien jurídico protegido, que es lo que debe ordenar toda legislación, debe ser lo principal, es decir, el fin de lo que se quiere conseguir. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, Podemos no está equivocado, al revés, y agradecemos esta ley y la agradecemos por muchos motivos, porque cuenta con el apoyo de prácticamente todas las organizaciones sociales, han trabajado de una manera u otra en ese proceso de ley. Es una ley que lleva mucho tiempo, ha tardado tiempo, a veces para Madura se necesita tiempo, estábamos todos un poco expectantes de esa necesidad. También sabemos que es difícil, que no es lo mismo decirlo en ámbitos como este, que en el Parlamento, y sabemos que también tienen que contar con el PSOE, y posiblemente ese es el escollo que hay que superar. Y que hay que superarlo, porque al final es una política en la que se deben unir las fuerzas progresistas para, como en otras cosas, empujar al Partido Socialista, que teóricamente está o debe estar en esa línea. Es necesario, yo voy a hacer un pequeño análisis constitucional muy rápido, es decir, no solo es que no tengamos razón, es que ya la teníamos. Y quiero recordar aquí a Julio Anguita, cuando decía que si la Constitución se aplicara, bastante tendríamos recorrido, no haría falta, digamos, tanta lucha social, porque la Constitución nos ampara. Es decir, si lo que se protege es la salud pública, una política prohibicionista en donde criminaliza, persigue y no asiste de forma razonable a la gente que tiene problemas, como digo, al final en un cómputo global supone un atentado mayor a la salud. Y el propio modelo de regulación es un modelo alternativo. Si tenemos en cuenta la Constitución, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la dignidad, hemos de recordar que hay una ley de baja intensidad, que es la ley Mordaza, que a quien más afecta son a los usuarios de cannabis. Y no solo a los usuarios de cannabis, sino a la gente con una determinada indumentaria, con una determinada, que va a unos determinados lugares, que tiene una determinada ideología y a esa es a la que el policía para, a una persona con traje y corbata que consume cannabis, otro tipo de sustancia, no la controlan. Estamos hablando de una ley de control social y de un control social de gente, digamos, con unas determinadas tendencias. Curiosamente, más de izquierdas que de derechas. Sin perjuicio que también hay que tener en cuenta que es una ley transversal y que en otros estados también partidos liberales, aunque aquí nos hace falta un partido liberal de verdad, que respete derechos ciudadanos, pero que no se meta en otras cuestiones. Como hemos visto, Ciudadanos en algunos momentos ha tenido unas posturas razonables con eso, pero entendemos que, no sé, que le falta sin perjuicio que podamos compartir o no esa perspectiva liberal de los derechos ciudadanos, del respeto a la esfera individual de la persona, evidentemente siempre teniendo en cuenta los derechos colectivos. No solo eso, es decir, si tenemos en cuenta el derecho a la salud, se está afectando a personas que utilizan el cannabis a nivel terapéutico y pueden haber estudios, pueden no haberlo, pueden reconocerlo, ya se reconoce a nivel internacional después de mucho tiempo, pero todos los que estamos aquí lo hemos visto con la gente que está a nuestro alrededor, no somos médicos, lo hemos visto como hay gente que le ayuda frente al medicamento oficial, porque ahí está el quid de la cuestión. Nosotros, junto a otras personas que estamos aquí y otras organizaciones, hemos estado en las reuniones de la ONU. La lucha es la síntesis y la naturaleza, la naturaleza está a las manos de todo el mundo, la síntesis no, hay que pasar por caja. Y aquí, en este país, precisamente, frente, como decía Bernardo, a otros países, incluso del contexto europeo, las farmacéuticas tienen más poder y son necesarias, es decir, y nadie las va a apartar ni las quiere apartar, y quien quiera ir a una farmacia a comprar, que lo haga, pero quien quiera proveerse el mismo de ese cannabis también tiene derecho a hacerlo, porque los derechos fundamentales individuales que están en la parte dura de la Constitución están por encima, incluso por encima del derecho a un hipotético derecho a la salud, porque debería haber un derecho fundamental y protegido con las máximas garantías, el derecho a la sanidad pública. Pero el derecho a la salud no puede ser excusa, como ha sido excusa de intervención de Estados Unidos en América Latina, el derecho a una supuesta salud pública, que son bienes jurídicos etéreos, que no se acaban de definir y que valen para otros intereses. Por lo tanto, tenemos la razón y la Constitución no la da. Y si hacemos un análisis constitucional, debería estar. Y, de hecho, incluso el autoconsumo, el autocultivo, es legal. Lo que pasa es que, como no están definidos claramente en una ley que, bueno, primero es defectuosa, primero es antigua, de 1961, preconstitucional, la ley en donde se basan las políticas de droga, que solo por eso no debería estar, no ha pasado por las Cortes Generales actuales, aparte de lo arcaica que es, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la dignidad, cuando a toda una persona, y es uno de los motivos, porque yo personalmente estoy en las políticas de droga, porque lo he visto, gente que tú criminalizas, que dices que es un delincuente o un enfermo, al final se lo acaba creyendo. Y es peor, es decir, porque encima, y como decía Podemos y Vestringe en una reciente entrevista, lo que se necesita es formación para que la persona sea libre. No quiere decir que el cannabis no tenga perjuicios y que pueda tener afectaciones a la salud, por supuesto que puede tenerla en unas personas u otras. En el prólogo de la ley de Podemos se explican todas las razones, ya él me remito por los cuales la política de drogas y de cannabis en concreto es un auténtico fracaso y es una auténtica ascientificidad y no tiene razón de ser. Como decía Constanza, dice, si con todo esto está claro que pasa, pero pasa que hay otros intereses y a veces la sociedad, y lo sabéis y lo sabemos, no es fácil llevarla a una parte de sentido común. Y precisamente cosas como en la época de Franco, incluso como el sexo, como forma ha sido regulado, ahora se están dando muchos avances. No, porque aún tenemos esa herencia. Aún tenemos esa herencia que, bueno, en una sociedad en donde ni siquiera ha cerrado una herida tan fundamental y que, bueno, que es lo común en todo el mundo y afecta a esto. Es decir, lo común a todos los tipos de personas. Es decir, poder, y a lo mejor no tiene una relación directa, pero creo que se necesita aún ese cambio, esa transición, que aún estamos, para cambiar la mentalidad y para que se dejen de tener, digamos, chivos expiatorios y señalamientos de determinadas personas diferentes, que es lo que pasa. Aunque dentro incluso de partidos políticos que no son tan progresistas, existen corrientes que están a favor de la regulación. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión personal, es una cuestión de dignidad personal, de respeto a la forma de ser. En ese camino, el Observatorio ha ido creando materiales, en concreto, ya no solo es que si tenemos el frontispicio de la Constitución y los derechos constitucionales delante, debería ser legal. Es que el Estado tiene la obligación. De planificar y no dejar en manos de la criminalidad ese ámbito de la sociedad, esa realidad. Y aquí tira que va. Pero miremos América Latina, 20.000 muertos. Recuerdo el libro de la solución de la Celiman Hall. 20.000 muertos al año. Y gran parte de ello por el tráfico de mota, de cannabis, no de cocaína. Y un poder enorme en donde incluso se ha llegado a bombardear parlamentos, al darle un negocio increíble, muy lucrativo. Y no solo eso, no gastar dinero en represión, cárceles, sufrimiento, convertir a padres en policía. Como decía Lucía, hay que darle información para que esa persona sea responsable. Y seguramente el consumo será menor, en su caso, pero mucho más consciente. Es decir, porque es dependiendo de cómo se gestione ese consumo y dependiendo de cómo se gestione esas políticas, los efectos. Como he dicho, nosotros estamos haciendo esos materiales y no solo es obligatorio, sino que para alinear en la Agenda 2030 se necesitan muchos cambios para que esté conjuntamente y en ese sentido hemos hecho una guía de alineación de las políticas de cannabis con la Agenda 2030 que hemos facilitado a todas las fuerzas políticas y en concreto a Podemos y que ahora facilitaremos también las conclusiones de las jornadas universitarias que se organizaron en la Universidad Autónoma por parte del observatorio donde participaron todos los que estamos aquí también Podemos y en donde en último lugar hay también una propuesta de consenso, una propuesta de mínimos. También quiero llamar la atención que no solo es una discriminación, también hay países, no solo personas, porque se ha legalizado la Santa Trinidad Cristiana, café, copa y puro. Tiene un criterio no centrista, no sustancias que se utilizan en otras sociedades, en otros países. Y dicho esto, solo haciendo un comentario al momento actual, creo que es positivo que hayan leyes, creo que la ley de Podemos es la ley motor, es la más trabajada, es quien tiene que llevar el liderazgo, pero buscar la unidad en las fuerzas progresistas para intentar ampliarlas al máximo y en ese mismo sentido si pedimos unidad creo que también la unidad es lo que tenemos que pretender y creo que solos hemos hecho muchas cosas, pero juntos vamos a poder ya en este punto de inflexión cambiar las políticas de cannabis que son tan necesarias. Muchas gracias. Ana. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Primero, agradecer a la organización que nos hayan invitado y agradecer a Unidas Podemos que haya tenido la valentía política de presentar una ley tan progresista en el Congreso de los Diputados. Estamos, bueno, siguiendo el hilo de la presentación vengo en representación de la Confederación de Asociaciones Canábicas. Nosotros representamos a más de 100 clubes sociales de cannabis organizados por federaciones territoriales y a alrededor de 20.000 personas usuarias organizadas. Bueno, estamos en un momento histórico muy interesante. nosotros creemos que, bueno, que nunca ha sucedido algo así. O sea, tres propuestas de ley en el Congreso de los Diputados, tres propuestas por tres grupos parlamentarios diferentes que van desde algo quizás más... No quiero entrar en las propuestas, ¿eh? Pero, bueno, lo que sí que se puede decir de todas es que hay, incluida también la del Senado, que hay un consenso generalizado entre los canábicos, ¿no? Ese consenso podríamos decir que sería el autocultivo y los clubes sociales de cannabis y, precisamente, vengo a hablar de eso, de los clubes sociales de cannabis, ¿no? Bueno, nosotros defendemos esta iniciativa desde hace muchísimos años, desde hace tres décadas que está en marcha el movimiento social en España promoviendo las asociaciones canábicas. Es un modelo que vela por la salud de las personas, la seguridad y los derechos de las mismas. Tenemos, bueno, creemos que es muy importante encontrar un consenso no solo entre los canábicos, sino que la sociedad civil en general, como organizaciones agrícolas, sindicatos, entidades de reducción de riesgos, todas ellas deben ser partícipes de las políticas que se lleven a cabo sobre cannabis. Somos muy conscientes que sin esa regulación omnímoda no vamos a poder avanzar, es decir, sin hacer partícipes al resto de actores sociales va a ser muy difícil tirar adelante esta iniciativa, así que nos toca trabajar en seguir convenciendo a la sociedad para conseguir unas políticas sobre cannabis justas y eficaces. en primer lugar pedimos a los grupos parlamentarios que lleguen a un acuerdo amplio, un acuerdo de mínimos aunque sea y a partir de ahí podremos seguir avanzando. Tenemos que tener en cuenta que las políticas de drogas al final son algo innovador, no vamos a acertar con la primera regulación, entonces se tendrá que ir evaluando a medida que lo implementemos y a partir de ahí pues ir mejorando la política, la primera regulación no creemos que sea la panacea, no será la panacea. Así que hay que ir trabajando y evaluando pues estas políticas. En segundo lugar pedimos compromiso, compromiso para que este debate salga adelante y con un final vamos a llamar positivo, es decir, que al final culmine en la aprobación de una ley y para eso se requiere el compromiso de todos los grupos parlamentarios, izquierda, derecha, no voy a decir ningún nombre de ningún partido, más allá de que el PSOE tiene la clave evidentemente, pero bueno, eso lo abordaremos ahora y sobre todo pues esa valentía política que pedimos para impulsar el debate que es un debate impopular, somos conscientes de que muchos partidos tienen dudas de abordar el debate porque hay presiones, vamos a llamar, presiones y hay unas convenciones internacionales que nos vinculan, así que por eso nosotros defendemos los clubes sociales de cannabis porque además pueden enmarcarse mediante una interpretación de derechos humanos en esas convenciones internacionales de fiscalización de drogas, también defienden la salud pública, tienen programas de prevención de riesgos que es precisamente lo que nos están pidiendo desde las instituciones como el Plan Nacional sobre Drogas o desde las entidades de reducción de riesgos que son las que tradicionalmente han tratado este tema. La propia Unión Europea nos indica en su última estrategia de drogas que es la vía, que la vía es la prevención de riesgos y a partir de ahí vamos a estudiar modelos de regulación. Así que bueno, nosotros desde CONFAC llevamos muchos años defendiendo precisamente ese modelo, esa regulación omnímoda que llamamos y esa inclusión de personas usuarias y no usuarias en el debate porque al final es una regulación que nos afectará a todos o mejor dicho con la que mejoraremos todos y todas. Así que pedimos pues eso, esa valentía para la toma en consideración creemos que es un paso muy importante ya solo que se abra el debate en el Congreso. Vemos ciertas dificultades porque los posicionamientos de los partidos mayoritarios están un poco reacios vamos a decir así están un poco reacios a abrir el debate del cannabis. Ya siempre nos ha pasado tradicionalmente esos partidos han estado posicionados en contra pues por temas de salud mental por temas de prevención de riesgos etcétera. Entonces pedimos pedimos a tanto PSOE como Partido Popular que al final esto no es una política ideológica esto es una política de salud pública y que se tiene que abordar mediante la evidencia científica y la experiencia en el terreno. Es muy importante que trabajemos desde las iniciativas que ya existen porque así es como conseguiremos que sea una regulación inclusiva. Así que bueno teniendo en cuenta que en el último debate en el Senado el Partido Socialista no dio su brazo a torcer vamos a decir tenemos que tener claro que nos queda un largo trabajo por delante para convencerles y no se les convence mediante palabras la palabra nos sirve necesitan hechos y necesitan ver que las entidades sociales realmente cumplen esa función de reducción de riesgos y de protección de la salud de las personas usuarias y para eso estamos nosotras pues para para demostrar día a día que ese trabajo es efectivo y que y que se puede llevar a cabo así que que pedimos una regulación democrática en la que la sociedad civil tenga voz como dicen las directrices internacionales y que pueda ser participada por el resto de actores sociales pues es decir pues lo que he dicho antes organizaciones agrícolas sindicatos entidades de prevención de riesgos y cualquier otra política sectorial que pueda tener alguna relación con el cannabis bueno no me quiero liar mucho me queda un poquito todavía sí vale vale bueno pues entonces voy a entrar en materia de reducción de riesgos y voy a decir que que bueno un ejemplo muy claro no de la reducción de riesgos que hacen los clubs hoy en día es si comparamos hace 20 años que la gente consumía en la calle tenía que coger la hierba al camello no y había una visibilización del consumo era como algo mucho más informal no entonces hemos conseguido pues que ese consumo no se den los parques donde están los niños jugando no hemos conseguido que las personas usuarias tengan acceso a cierta información para hacer un consumo tener un consumo menos nocivo y bueno en definitiva hemos trabajado con multitud de entidades de reducción de riesgos pues para conseguir encontrar esas vías para acceder a la población diana y hacer ese trabajo en salud creo que ya voy a terminar voy a dejar claro voy a volver a repetir esos conceptos que queremos pedir a los políticos y uno es acuerdo un acuerdo amplio para abrir el debate y que salga la toma en consideración compromiso compromiso para sacar adelante el debate y que culmine en una ley que nos beneficie a todas y sensatez escojamos propuestas y leyes que realmente sean efectivas y que velen por lo que dicen que van a velar muchas gracias buenos días muchas gracias y sobre todo dar las gracias a Podemos y en general a los partidos que han presentado estas tres iniciativas que yo creo que es el fin de la guerra contra las drogas los aquí presentes hemos vivido una guerra muy dura contra las drogas y estas tres leyes ponen en entredicho esa guerra una guerra que ha perjudicado a los que consumimos evidentemente pero también a las personas que no han consumido por eso está muy bien indicado el estar hoy aquí porque con el cannabis se abren horizontes y también se construye democracia ¿por qué digo que se construye democracia? porque las iniciativas que yo represento son iniciativas legislativas populares que por primera vez se han hecho muchas regiones sobre todo en dos regiones de España en Navarra y en Cataluña y que fueron injustamente y antidemocráticamente tumbadas por el tribunal constitucional algo que todos conocemos como funciona últimamente la democracia y cuando no les gusta ellos siempre tienen unas en la manga que suele llamarse tribunal constitucional entonces esas leyes decayeron desafortunadamente no solo para el cannabis sino para la democracia porque estamos hablando que los esfuerzos que se hacen democráticamente desde las desde las regiones con firmas que supone un gran esfuerzo pagadas de nuestro propio bolsillo pues se borran de un plumazo y no consiguieron abrir el debate que era nuestra nuestra intención nosotros nos convertimos en partido político en 2006 porque vimos que el cannabis era un problema político y porque era un problema democrático eso el hecho de tener esa piel en vez de asociación de partido político pues hemos conseguido levantar tres leyes una a través de una ILP otra que el Parlamento de Navarra envió al Congreso y se quedó colgada en 2017 y por fin la última que hemos conseguido introducir en el Senado que se votó la semana pasada con un resultado de 219 senadores en contra con los votos de PP PSOE y Vox entonces estamos muy contentos porque eso ha desatado una fiebre de leyes canábicas y por fin está el debate donde lo tenemos que tener en el Congreso de los Diputados porque las autonomías lo hemos intentado a tope los colectivos lo hemos intentado a tope y ahora tienen que ser los partidos políticos nuestros representantes los que empiecen a hacer su trabajo porque si yo podía hacer una ILP a nivel nacional es porque no se había debatido en el Congreso en 40 años de democracia y como bien ha dicho mi compañero Héctor nos regimos con una ley de 1967 una ley franquista para el cannabis entonces el cannabis va a abrir horizontes económicos va a abrir horizontes medicinales pero sobre todo abre un nuevo horizonte democrático con las ILPs ahora que la han recogido los partidos políticos y sobre todo también porque es un valor universal estamos hablando que hemos sido capaces de mandar dar respuestas democráticas desde autonomías como Navarra o Cataluña y lo que no se puede permitir la democracia es que sea siempre no que sea súper difícil conseguir 50.000 firmas como pedían en Cataluña o 500.000 a nivel estatal eso también hay que cambiar tiene que ser más fácil las iniciativas legislativas para que no tardemos 40 años en por lo menos tener un debate porque solo se puede tener un debate canábico en los países por así decirlo tanto que se les llena la boca a muchos políticos de democracia avanzada pues solo hay democrates canábicos en las democracias avanzadas luego también quiero poner en valor que todo esto ya lo he comentado ha sido una guerra entonces aquí ha habido muchos damnificados hay gente en la cárcel como nuestros compañeros Albert Tío y Víctor Segués por ser secretarios de una asociación yo mismo para escribir la primera asociación en Navarra nos tuvo que hacer un informe el defensor del pueblo porque se estaban vulnerando nuestros derechos a asociación se han vulnerado los derechos canábicos constitucionalmente lo pueden contar aquí los compañeros abogados que al final han sido los altos tribunales los que han dicho no, no que está el derecho de asociación por encima de fumar unos simples porretes entonces esa es la situación actual pero es una situación de alegría porque por fin la guerra contra las drogas ha acabado el Estado se están dando cuenta los partidos políticos se han dado cuenta y esto va a cambiar esto va a cambiar ¿qué necesitamos? yo creo que mis compañeros y compañeras pues lo han dicho perfectamente que necesitamos unidad que necesitamos empujar pero también necesitamos cariño y comprensión porque ha sido a veces difícil la lucha y en el cariño pues está el éxito también no solo en la silla y luego también la importancia de las personas que ahora hay grupos hay asociaciones pero también el esfuerzo personal de la cabezonería de Carola o desde Navarra que ha hecho posible esto Carola y con este panorama me toca arrancar pues efectivamente somos personas y efectivamente somos personas que estamos siendo utilizadas por los partidos políticos algunas de nosotras más otras menos sinceramente me quedo con la intervención de Fermín todo lo demás suena muy bonito y muy real pero yo tengo la sensación que estamos en que estamos en universos absolutamente distintos yo creo que nadie nadie se ha podido imaginar lo que ha pasado estos 12 días desde que Podemos dijo que iba a sacar una ley desde que ha empezado la guerra de egos y tweets que lo que ha hecho es perjudicarnos a todos yo creo que esto se podrá contar más tarde ahora no podemos contarlo pero pero nadie es consciente quiero mandar un fuerte abrazo a Fernanda por su porque Fernanda ha sido una inspiración para todos los pacientes desde aquí quiero dar el pésame también a familia Ayrsers por el fallecimiento de Joan Parés porque estuvo con nosotros desde el inicio del observatorio y aunque sabemos que ha ido en paz que se le echa de menos y quiero dar un fuerte abrazo a la familia Canabia y Plantasur que ayer han sido intervenidos y segundo banco de semillas que cae la situación está complicada la teoría sobre el papel todo lo aguanta y quiero dar las gracias a Podemos por no meterse en jardines que no le tocan y por respetar el trabajo ajeno que otras organizaciones no lo han hecho y por esa misma razón casi se nos cae todo Hablamos de unión canábica pero de repente parece que el cierre de los clubes es culpa del Observatorio Español de Canaís Medicinal que la represalia contra el CBD es culpa del Observatorio Español de Canaís Medicinal que los Grouchops es culpa del Observatorio Español de Canaís Medicinal y estamos absolutamente agotados de aguantar tonterías entonces si vamos a hablar de una unión canábica esto hubiera sido el marco perfecto para sentarnos y decir si somos capaces entre todos lo sacamos Hablaba en el Huffington Post ayer de los palos en las ruedas y las piedras en el camino vamos a ver cuando unos compañeros te dicen que estás trabajando a favor de las farmas no sé si han mirado los nombres y apellidos de las personas que están detrás de estas licencias salvo Alcalíber y alguna más el resto yo veo a empresas del sector que tienen dinero y están entrando una farmacéutica es Pfizer una farmacéutica es Lili una farmacéutica es Merck y ahí estamos batallando otra lucha contra el estamento médico Constanza hablaba de cómo se ha sentido en Malta cuando le han dicho que ella no es médico y que qué hace hablando a médicos bueno nosotros la semana que viene vamos al Congreso de la Sociedad Española del Dolor y por primera vez vamos a ser escuchados delante de 400 médicos bajo amenazas así vamos a llegar el martes a Bilbao sobre el tema del CBD sobre el tema de la industria del cáñamo no he visto a nadie nombrarlo en la mesa y me parece también importante me parece importante que trabajemos a nivel de Parlamento Europeo desde la IACM nos hemos juntado muchas asociaciones de pacientes y estamos trabajando duro porque muchas empresas están en Bruselas y tienen allí sus oficinas y sus despachos dentro del Parlamento Héctor hablaba de la importancia de la formación absolutamente de acuerdo el otro día fuimos a un debate en Place de Televisión Española sobre el tema de CBD y adolescentes y aquello fue absolutamente surrealista o sea tenemos que formar a la opinión pública tenemos que formar a la comunidad médica y tenemos que salvar muros que son mucho más grandes que nuestros problemas internos entonces bueno yo creo que el problema no lo tenemos nosotros lo tenemos contra muros infranqueables llamados PP que por cierto ha presentado una PNL pidiendo un libro blanco para la regulación del canalismo medicinal cuando hay 50 libros blancos bueno 45 libros blancos pero bueno ellos quieren que hagamos otro libro blanco y estamos ahí en ciertas negociaciones yo creo que basta ya de pullas basta ya de chivos basta ya de si realmente queremos avanzar está en nuestras manos lo que ha pasado estos días algunos de vosotros lo conocéis y otros no hay la confianza porque cada vez que se muestra un poco de debilidad lo único que recibe una son hostias y más hostias entonces llega un momento que todos nos cansamos no puede ser que cuando sale adelante una subcomisión alguien mande una nota de prensa congratulándose por el trabajo que ha hecho a mí no me parece normal porque yo creo que hay que aplaudir lo que consigue cada uno y hay que estar ahí ¿vale? y cada uno está en su sitio haciendo su trabajo y de una manera muy respetable nosotros como paciente yo podría ser súper egoísta y decir bueno tenemos el 90 con 1 a favor la opinión pública está a favor nosotros lo tenemos pero no, no o sea todos queremos todo y muchas veces agotan más los propios compañeros con sus tonterías que enfrentar de dos horas y media delante del PP diciéndote que no va a regular el canalismo medicinal porque no sabe cuántos muertos hay en Afganistán estas reuniones para que sepáis un poco a un paciente le lleva luego dos días y medio en cama porque contenerse delante de esta gente es complicado cuando vas con dos catedráticos y te vienen negando la evidencia y yo creo que ahí están los enemigos o sea sinceramente y por mi parte que no sé cómo veis de tiempo pues poco más que añadir Lourdes gracias 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 ¿vale? porque porque solo las personas que sufren y amenazan amanecen cada día con un 20% de batería son conscientes que esta guerra no está hecha para todos los cuerpos y las mentes y te quiero dar las gracias así que nada aquí estamos para lo que necesitéis y seguiremos trabajando pero por favor pido calma porque yo no puedo más así que ahí os dejo el guante el público os ha lanzado unas preguntas es que no puedo colaborar os voy a leer las preguntas que os han pasado las personas que están como asistentes del público ¿vale? no vienen aquí más dirigidas pero creo que cuando veáis las preguntas vais a saber perfectamente para quién son hay una persona que pregunta que Europa cómo contempla este tema y cuál es el país más avanzado me imagino que será en materia de regulación si no creo que sea necesariamente la que más pueda decir pero el país más avanzado es que depende de lo que consideremos no sé depende más avanzado en qué sentido en regulación dentro de Europa bueno yo voy un poco en la línea de constanza que depende de qué está más evolucionado en un lugar que en otro bueno yo soy de ENCOT que es la coalición europea por unas políticas de drogas justas y eficaces y desde esa organización sí que trabajamos temas europeos podemos hablar por ejemplo de la regulación holandesa que sí que es muy avanzada pero luego tenemos esa puerta de atrás que se llama comúnmente que el cultivo no está regulado y por lo tanto las mafias son las que controlan el mercado real de la hierba y luego eso se vende en los coffees por lo tanto desde el mercado regulado se está promocionando también los mercados ilícitos luego hay una iniciativa en Luxemburgo que no sé si se ha aprobado o no pero que al principio iba en la línea de hacer una regulación comercial pero ahora los partidos de gobierno están diciendo que tienen que ser regulaciones sin ánimo de lucro y reconocen el autocultivo y el sin ánimo de lucro Italia hace poco aprobó la regulación del autocultivo y Malta pues lo que nos ha comentado Constanza está en ese proceso legislativo hay muchos países el problema de Italia es que ahora acaba de decir el gobierno que no tiene funcionarios suficientes para invalidar las firmas y el proceso está parado ah bueno porque esto es esto es una cosa es la aprobación del autocultivo y luego el referéndum que han creado bueno una recogida de firmas para hacer un referéndum y hacer una regulación integral del cannabis eso es lo que lo que está parado todavía porque no se sabe pero sí que ya tienen ese autocultivo garantizado y bueno en términos generales la nueva estrategia de drogas de la Unión Europea que viene de 2021 va de 2021 a 2025 lo que sí dice es que hay que empezar a trabajar en el cambio de paradigma en el cambio de paradigmas desde la salud pública y incluyendo a los actores de la sociedad civil o sea eso es como un mantra que se lleva repitiendo desde hace mucho tiempo pero que por fin se ha plasmado en la estrategia de drogas y así están haciendo pues los países están debatiendo estamos en un momento de plena efervescencia y bueno vamos a ir viendo qué es lo que pasa solo una cosa claro por el tema de las iniciativas legislativas en Italia sí que se permite que aquí no solo es el número de votos sino las competencias es decir que no se podría cambiar tampoco vía una LP por el tema de las leyes orgánicas tampoco se pueden tocar que eso también es falta de democracia hay que facilitar es lo que está pasando en Italia que bueno afortunadamente tiene más posibilidades Luxemburgo es muy complejo pero en Europa en general solo un apunte hay una decisión marco del 2004 que habla sobre la coordinación y la armonización de las políticas de drogas y hay un artículo expresamente que habla que las actividades de autoconsumo que podrían ser también autoconsumo colectivo en el caso de las asociaciones no pueden estar penadas aparte por principio es decir la propia normativa no solo la propia normativa europea no solo tiene un marco que lo permite sino que lo obliga pero desgraciadamente como hemos dicho a veces los derechos constitucionales y la normativa fundamental va por un lado y las políticas y las políticas por otra también es verdad que Europa está siendo muy conservadora las farmacéuticas tienen mucho poder y Estados Unidos América Latina han hecho cambios mucho más sustanciales sistemas políticos también distintos pero no solo tenemos que tener en el modelo europeo el reflejo sino también en digamos en todos los países del mundo costanza en que se basaría costanza en que se basaría una disculpa es que no veo bien la letra la voy a decir algo en que en que se basaría una reparación a los colectivos reprimidos por la prohibición ¿se oye? así ahora bueno esa es una pregunta muy difícil de responder porque de hecho es algo que yo creo que primero lo que requiere es un diagnóstico de cuáles son esos colectivos y cómo les ha afectado la prohibición eso no se ha hecho ni en España y bueno creo que en Estados Unidos se ha hecho en algunos contextos pero aún así tampoco han llegado a un consenso sobre cómo sería la mejor manera de reparar porque sí dinero sí pero a quién le das el dinero y por qué entonces una de las conclusiones bueno esto hablando con compañeros que trabajan ahí en la reforma en Estados Unidos a nivel federal lo que incluyeron en esta proposición de ley era una especie de becas o ayudas a personas o bien que han estado en prisión o bien que viven en determinados barrios o bien se empezó a pensar en un criterio geográfico territorial que también se ve como los indicadores del tema de la exclusión está muy determinado por en qué barrio vives pero realmente yo lo que creo que aquí hay que hacer primero un diagnóstico y luego ver cuáles serían las mejores maneras de reparar es un poco lo que hasta dónde puedo hasta dónde llegar esto la hacen en general un poco pero más bien sería destinada a ti Bernardo y a ti esto en el caso de que no se pueda llevar adelante la ley ¿se puede seguir algún otro camino? en el caso de que no se lleve adelante la ley ¿se puede seguir algún otro camino o buscar otra forma para que esto como quieras bueno yo pienso que todo lo que no sea poner en marcha un proyecto de ley una proposición de ley en este caso pues son parches ¿no? al final el modelo club social de cannabis es un modelo que se genera en un contexto prohibicionista es un contexto en el que el código penal está ahí la anterior ley de seguridad ciudadana estaba ahí la preconstitucional ley de estupefacientes estaba ahí y era el único modelo posible de encaje en esta situación prohibicionista pero quizá no sea el modelo que cumpla todas esas necesidades ¿no? a nivel social desde luego es un modelo necesario pero es un modelo diseñado sin que puedan haberse planteado otros modelos posibles en ese contexto ¿no? es un parche ante una no regulación ¿no? por tanto pues yo no considero que haya otra vía para hacer una regulación efectiva no pervertible honesta justa posibilista que no sea a través de una proposición de ley ambiciosa y que contemple toda esa situación de clandestinidad que todo eso salga a flote y sobre todo pues bueno en relación a la pregunta que le planteabais antes a Costanza ¿no? de cómo es reparar el daño a esos en esos colectivos yo pienso que una de las principales formas de hacerlo pues es integrarles ¿no? en esa en esa regulación ¿no? en esa línea pues por lo poco que he podido leer de la proposición de Podemos se prevé la integración de los pequeños cultivadores que venden cannabis a través de entidades que son creo las cooperativas de microproductores para poder integrarles en el procesamiento de esos productos y que no quede todo en manos de las grandes compañías productoras de cannabis de distribución entonces creo que ese pues es un primer paso positivo pero bueno yo no considero que haya otra opción realmente sólida y que tenga una estabilidad para regular el cannabis y no es a través de una ley ¿no? si yo comparto con Bernardo la lectura creo que es el camino pero yo quiero aprovechar también por ampliar la respuesta a que no es la única que se necesita también actos como estos se necesita también aunque sepamos que tenemos la razón puede ser muy pretencioso pero yo creo que así lo creemos todos y con sinceridad hay que transmitirlo a la sociedad hay que educarlo también para evitar que informaciones malintencionadas y mentiras calen en la gente y con un tema tan sensible la salud la droga que se ha utilizado tantos años para criminalizar para dar miedo de repente también tenemos que ser comprensibles con la sociedad que nuestros mayores o personas que tienen una visión distinta pues puedan seguir manteniéndola y que hay que convencerles y también creo que es muy importante y al hilo de lo que decía Carola del sector industrial del cannabis que puede aportar mucho y que también ha participado con el activismo porque se ha dado unas particularidades en el movimiento de la sociedad civil y han ido bastante de la mano es decir la parte social y la parte empresarial porque en el fondo las dos estaban atacadas y a veces también ese trabajo se hacía con riesgos y era activismo en sí mismo es decir es gente que creía en lo que hacía y lo hacía por convicción se está produciendo un ataque frontal desgarrador de ese sector entendemos también que como propuestas de ley en la mesa también hay que intentar y es una cosa que traslado sobre todo a Podemos porque creo que es el que más capacidad tiene de hacer negociación y presión una especie de moratoria oye mientras si esto se está regulando no tiene sentido que se estén dando palos y es más los palos más gordos los estamos llevando ahora porque también sabemos que muchas veces estar en el gobierno no quiere decir tener el poder y desgraciadamente debería ser más así porque hay poderes que siguen siendo heredados de otras épocas que hay que intentar desmantelar y ya digo igual como el caso de los indultos de gente que está en prisión eso se tiene que solucionar en el proceso y creo que no es incompatible sino al revés porque se muestra también la necesidad de esa regulación aparte de por otros motivos aparte de que porque el Tribunal Supremo dice que el artículo 368 pues que es un cajón desastre incumple todas los principios de taxatividad jurídica y seguridad jurídica que vamos que requiere una sociedad democrática entre otros muchos otros yo puedo perdona solo por añadir que independientemente de que recorrido sigan estas iniciativas lo que habría que trabajar es en revertir la ley mordaza o sea eso es en mi opinión es el el paso principal y que no o sea hablábamos de la ley del 67 yo creo que la ley del 67 no es es el problema teórico más teórico que práctico bueno es la ley de control digamos pero el problema que tenemos aquí que yo creo que es la diferencia con otros países europeos es el tema de las sanciones administrativas 300.000 multas 300.000 multas y no solo eso es decir toda la gente que no le ponen sanción es un millón casi toda la gente que hemos estado aquí todos hemos sufrido ese control social que muchas veces es excusa de otras cosas no se debe permitir 300.000 veces en donde tratan a una persona como delincuente y muchas veces no se pone la sanción incluso cuando se encuentra sustancia también hay que decirlo estamos hablando de un millón de veces al año eso es una barbaridad y sobre todo también que es un compromiso político de este gobierno de coalición el derogar la limordaza por tanto es un compromiso el que tenemos que hacer que finalmente se haga efectivo esperemos que sea así yo quiero agradecer al público asistente todas las preguntas que nos estáis haciendo llegar si bien al principio de la charla se comentó que la primera semana de noviembre se van a hacer unas jornadas especiales en el Congreso de los Diputados donde participará la sociedad civil donde se invitará al resto de partidos políticos y me gustaría trasladar estas preguntas que me habéis hecho algunas muy interesantes a los compañeros y compañeras que van a asistir a ese acto porque quizás sea el marco donde deben de contestarse dado que aquí hoy no hemos hablado ni hemos debatido sobre las propuestas que se han presentado se ha intentado hacer un análisis un poco más general de la situación actual sobre la política si hay una pregunta que me llama la atención que no es la primera vez que la leo que no sé a quién os compite pero es que cómo afecta la regulación en Marruecos que España de Galicia pues la verdad que seguramente Marruecos se ha legalizado un poco para uso medicinal parece ser ha dado ciertas licencias allí pero lo que seguramente que una legalización a ambos en los dos lados del continente acabará con la violencia que existe ahora mismo en el estrecho se está viviendo una situación en el estrecho muy complicada tanto a nivel humano como a nivel de sustancias sobre todo también no solo en Marruecos sino que afecta también a municipios como la línea de la concepción donde se ha desbocado también un poco la doctrina de autocultivo para autoconsumo e incluso en Granada donde se ha puesto un fiscal especial solo para este tipo de casos que nos está llevando cada vez más a que a que a que esos delincuentes también cada vez sean más agresivos ¿no? arremetan contra la policía ha habido atropellos ha habido tiroteos ha habido secuestros ha habido robos entonces yo creo que lo que puede afectar es a disminuir esa violencia de una vez por todas y y que el estrecho sea sea un lugar más más de paz que no un escenario de guerra como está siendo ahora de la guerra contra las drogas en en su dura crudeza ¿no? de y viendo sobre todo no solo violencia sino sino destrucción así que Marruecos ha empezado a avanzar un incluso más que España ¿no? da pena ¿no? se ha debatido antes en la cámara marroquí la legalización del cannabis aunque sea para usos medicinales que en España fíjate si vamos tarde así que yo creo que sí porque desde muchos años el hachís y ese contrabando está creando ¿no? una violencia de las cuales las asociaciones y todos hemos querido salir del mercado negro y otra vez la policía nos vuelve a empujar al mercado negro ¿no? cada día con más detenciones la situación está fatal yo creo que no solo antes se hablaba de la ley corcuera pero es que estamos viendo los bancos de semillas los grosos los CBD ayer estaba en una reunión de empresarios de cannabis y mientras antes de empezar la reunión a la persona que empezaba a hablar le estaban interviniendo la empresa se han cerrado empresas de 100 trabajadores como Dinafén en Guipúzcoa en San Sebastián ¿no? de cannabis sí la sentencia contra la abuela marihuana entonces está peor que nunca ¿y quién gana? están ganando las mafias y la violencia y queremos paz y que ganemos un poco todos las personas que consumen los que no consumen y sobre todo es aliviar esas tensiones con otros con otros países de alrededor y con el continente africano sobre todo que es que no se puede hablar otra cosa que no sea hachís contrabando y yo creo que Marruecos también es algo más digno que eso yo quería añadir algo a ver regular el cannabis en España no va a acabar con el problema del narcotráfico y el tráfico ilícito en Marruecos somos un país de entrada de todo tipo de drogas y sustancias de rutas del narcotráfico a toda Europa ¿no? entonces no va a pasar eso no va a pasar lo que sí puede ocurrir es que se deje reprimir a todas esas personas adultas que ahora mismo quieren optar al consumo de cannabis o la distribución de cannabis de una forma ordenada y todos esos esfuerzos centralizados en reprimir a esas personas adultas se centren en controlar todos esos problemas ¿no? que ahora a día de hoy pues se dejan estar hasta que no haya una regulación integral de todo tipo de sustancias en Europa evidentemente el problema del estrecho pues no no va a acabar porque el narcotráfico y el crimen organizado el cannabis es una cosa más si le quitamos le robamos toda esa parte al mercado ellos pues buscarán otra diversificación de sus negocios y eso es así pero por lo menos podremos ser mucho más efectivos de lo que ahora somos pues reitero reprimiendo a personas adultas pues que que no que no generan problemas ¿no? entonces pues bueno ayudará y sobre todo y más importante que le vamos a quitar una gran parte del pastel ¿no? porque al final muchas veces se dice ¿cuánto dinero vamos a ganar con impuestos? bueno yo creo que eso es algo que suma pero que no tiene que ser lo prioritario creo que es mucho más importante ¿dónde iba todo ese dinero antes? ¿para qué se usaba todo ese dinero antes? ¿para qué utilizaba el crimen organizado en qué lo empleaba? ¿no? y yo creo que es eso fundamentalmente con lo que nos tenemos que quedar bueno yo iba un poco en la línea de lo que ha comentado Bernardo que la regulación no es la panacea ninguna regulación que se haya implementado en ninguna parte del mundo ha acabado con los mercados ilícitos eso es algo que creemos que se conseguirá con el tiempo ¿no? a medida que vayamos mejorando en esas políticas públicas pero sí que es cierto que no acabará con 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 el narcotráfico nadie tenemos la bola de cristal no sabemos lo que va a pasar nosotros no somos adivinos ni pitonisas ¿sí? entonces no no tenemos claro lo que puede suceder ahora mismo tenemos un abanico de oportunidades abierto lo que sí es cierto es que las rutas del narcotráfico tradicionalmente del hachís han cambiado y ahora son utilizadas por los traficantes de cocaína y eso genera mucha más violencia son bandas mucho más peligrosas y y bueno al estar las rutas creadas es mucho más fácil para ellos introducirse en los países europeos bueno hasta aquí lo único que sí que por justicia social o sea por justicia o por ética deberíamos tener en cuenta el sur global a la hora de diseñar las políticas de drogas eso sí es importante quería comentar que una cosa es que la ley se apruebe y otra cosa es lo que pase realmente hemos hecho un estudio con 45 países y una cosa es qué tipo de regulación ha habido y cuando te sientas con los usuarios en este caso en nuestro medicinales pues te das cuenta que en Portugal ahora mismo si no me equivoco hay 293 licencias y solo en el mercado existe el Sativex a 500 euros las flores Tilray cuestan 150 euros una bolsa de 10 gramos y el vaporizador y el vaporizador 250 ¿vale? entonces es muy importante que para una persona mayor que igual no tiene tiempo para cultivar o porque está tetrapléjica o está parapléjica o porque te acaban de diagnosticar un cáncer y no tienes tiempo de reacción y no conoces cómo usar el cannabis ¿no? porque estamos aquí hablando de un contexto en el que la gente es con su dimedora previa y lo tiene muy normalizado pero no nos olvidemos del resto de la gente que no lo tiene así ¿no? por eso es muy importante que se trabaje en paralelo es decir que la parte medicinal pura y dura que tiene unos requisitos estándares que no se van a poder evitar vayan en un camino para que ciertos usuarios puedan y luego paralelamente haya otra regulación integral en la que el propio paciente por ejemplo pueda elegir si se quiera coger un modelo o si quiera coger al otro y para esto es para lo que tenemos que trabajar juntos para que todos coexistamos y para que si la ley sale pronto pero las condiciones finales no son las adecuadas tengamos la otra vía ¿no? los dos que usemos los dos brazos para que se pueda elegir porque de los titulares de prensa a la realidad hay un un largo camino o sea por ejemplo en Alemania se está viendo que está disminuyendo la la prescripción de cannabis medicinal porque el paciente una vez que lo conoce prefiere comprar en otro sitio y porque la burocracia y el precio es tan alto que no lo puede pagar el paciente entonces vamos a intentar proteger a todas las partes de la mejor forma posible por acabar un poco con el tema de Marruecos que se me ha olvidado antes comentar que también hay que tener en cuenta que los dos grandes atentados que ha habido en España sobre el terrorismo yihadista han estado financiados con con hachís del mercado negro también pienso que es una variable importante legalizar en ese sentido porque está claro que el hachís ha sido una fuente de financiación muy importante para la violencia terrorista en este caso yihadista así que creo que una implicación también que puede venir por el tema de Marruecos podría ser reducir yo estoy de acuerdo con Bernardo el cannabis no va a solucionar nada pero igual que en el uso medicinal alivia bastante igual que puede ser un alivio en el uso medicinal yo creo que puede ser un alivio en el uso social incluso con implicaciones como estamos hablando con la financiación terrorista de Marruecos bueno yo he estado tomando apunte de todas las cosas que habéis estado diciendo aquí entre otras cosas también venimos a aprender y gracias a este tipo de charlas pues nos abrís un abanico mucho más grande del que podíamos tener a primera vista son muy necesarias yo creo que tras lo que habéis expuesto tenemos que tener muy claro que el mensaje de la sociedad civil es que hay que poner por delante el interés general por encima de los intereses partidistas y que tenemos que ser capaces de estar a la altura y ser capaces de generar las condiciones especiales que permitan al PSOE ver que esto es vanguardia que es el momento y que es necesario se van a quedar respuestas sin contestar porque son muy generalizadas pero me gustaría de estos 10 minutos que es caso que nos queda para finalizar con 2 minutos por persona porque más tiempo no tenemos y si eres una valoración definitiva de cómo vamos a dar ese empujón tan necesario para que esto sea una realidad bueno pues yo no puedo más que reiterarme un poco en el argumento que había empleado en mi primera intervención que es que bueno el movimiento social vinculado al cannabis y las distintas organizaciones pues más técnicas que dan soporte a ese movimiento social y también pues que llevamos trabajando ya muchos años codo a codo con los distintos partidos y pues más intensamente por cuestiones obvias con Podemos y con todas sus confluencias pues tenemos que tener esa altura de miras ahora es el momento que tanto tiempo llevamos trabajando para ello es un sueño el poder hablar de que existen tres leyes que seguramente pues se puedan complementar para integrarse en una que ojalá sea pues la de Podemos pues que cumpla todas esas expectativas y que saque a flote toda esa situación del sector del cannabis que es que no es que la vayamos a inventar a crear sino que simplemente la vamos a regular porque ya existe no vamos a dotar de derechos a las personas usuarias a los trabajadores precarios anclados a la ilegalidad a esos colectivos vulnerables que están todavía estigmatizados integrándolas en esa regulación que esa regulación salga del enfoque punitivo de salud pública y represivo y que quede en un enfoque pues de derechos y que esos recursos que genera la regulación repercutan de una forma efectiva y positiva pues en cuestiones mucho más importantes que las policiales y judiciales sino las sociales la sanidad la educación y un poco pues ese cambio de paradigma que parece que ya se va sentando y que bueno que seguramente con una regulación muy avanzada pues habramos brecha en Europa para que dentro de no mucho tiempo esto sea una realidad para todos los ciudadanos de la Unión que se caracteriza por ese cariz social de sus políticas o por lo menos debería hacerse una Europa de los pueblos y de las sociedades avanzadas muchísimas gracias a todos a mí lo que se me ocurre decir a modo de conclusión para la pregunta que has hecho es es que creo que tenemos que trabajar porque tú dices ¿cómo podemos empujar? ¿cómo podemos? pues es que yo no sé qué más se puede hacer o sea ya creo que no por nuestra parte bueno siempre claro podemos hacer más pero creo que por mucho que se haga desde las organizaciones que trabajamos en este ámbito quizá yo añadiría que el paso que nos falta por dar es que esta no sea una demanda solo nuestra sino o de las personas usuarias o de las personas asociadas que sea una demanda social y para eso hay que vincularlo vincular la regulación del cannabis con otras cuestiones sociales y que y que exista un interés como de la opinión pública pero pero en general sobre la cuestión como pudo pasar en los años 80 o en la segunda mitad de los 80 con bueno con el fenómeno de la heroína en España entonces creo que hay como que intentar volver a hacer público este debate porque realmente claro cuando trabajas en el ámbito parece que todo gira en torno a esto y que es un tema súper importante y no es que no lo es no es un tema prioritario ni y y entonces ahí el trabajo que nos queda por hacer quizá es 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 este paso de explicar o o sea o intentar hacer que el debate llegue a más sitios y para eso hay que conectarlo con otras cuestiones y y luego sí que me gustaría recoger un poco el guante de mis de mis compañeras de de panel porque creo que esto que básicamente lo que tenemos que avanzar es un hacia unas políticas de drogas y una regulación del cannabis más más basado en la empatía y en los cuidados y no en el castigo entonces esto esto creo que puede ser una buena un buen mantra que nos podemos como como aplicar gracias bueno para concluir hay tantas cosas y tantos motivos por los que se tiene que cambiar la ley que siempre nos dejamos alguno pero yo creo que entre todos hemos demostrado también ese trabajo que ya hacemos y que a veces pueden haber diferencias pero yo quiero echar la vista atrás y poner también una cuestión que no se ha comentado porque hay muchos temas que es la importancia de la sociedad civil española y de la sociedad civil canábica vamos a decir así aquí hemos creado un modelo club social de cannabis hemos creado un modelo de los autocultivadores hemos ayudado a los enfermos a través de las asociaciones a través de asociaciones concretas como la de Carola se le ha dado herramientas también para que puedan acceder al cannabis de una manera lo más segura posible y eso lo hemos hecho nosotros también eso ha sido un modelo de regulaciones en todo el mundo es decir aquí la sociedad y Podemos y su incursión en las instituciones es un ejemplo de cómo la sociedad ha estado por delante de las instituciones y nosotros no hemos sido menos creo que se necesita en ese camino la unión o el consenso mínimo de los partidos y el nuestro y creo que también es una cosa que hay que decirlo y creo que lo compartimos todos los que estamos aquí primero están la gente que sufre primero están los enfermos primero está como he dicho yo siempre la ley es una injusticia pero ahí se convierte en una aberración en un engendro en una cosa demencial y deberíamos darnos muchos más abrazos muchos más palmadas en la espalda porque es que nos hemos enfrentado y nos hemos enfrentado a políticos insensatos e insensibles nos hemos enfrentado a fiscales y policías que llevan y detienen a un enfermo que quieren meterlo a prisión que solo dan la solución bueno un poco penas más pequeñas exclusivamente y nos hemos tenido que arriesgar personalmente y bueno y de una manera desagradable enfrentarnos y gastar la energía con una cosa que claramente es una injusticia y lo hemos hecho todos los que estamos aquí importante también lo que decía antes que mientras existe ese proceso de regulación que y más teniendo a Podemos en el gobierno que haya una coherencia que la ley mordaza y esa represión de baja intensidad y de control social y esa herramienta de vulneración de derechos fundamentales se haga una especie de moratoria mientras se debate igualmente que no pase otra vez lo de Fernanda de la Figuera lo de nuestro compañero Alberti O que ha ido a prisión es decir que estamos hablando de cosas importantes y es más y como decía en la lucha que hemos tenido y contra lo que más nos ha desgastado por la injusticia que eso supone autocultivadores o gente enferma que recibe cannabis de asociaciones que sigan siendo perseguidos multados y castigados con procesos penales que son palabras mayores por atentar contra la salud pública cuando no le dejan curar su propia salud por eso entiendo que bueno que debemos congratularnos todos por la lucha que estamos haciendo y avanzar en ese sentido con la mayor unidad posible con el mayor consenso posible bueno titulares bueno para resumir así un poco voy a lanzar cuatro titulares uno es la guerra contra las drogas ha fracasado ahora nos toca trabajar en el camino del reconocimiento de los derechos de las personas usuarias pedimos un acuerdo amplio para que pase el trámite de la toma en consideración y bueno al partido socialista me gustaría decirle que es el momento de escoger entre los paradigmas obsoletos del siglo XX y el futuro y también en política de drogas y bueno pues trabajar desde la realidad social desde el consenso en las entidades y en los grupos parlamentarios y vamos a seguir trabajando trabajando duro para que esto salga adelante me vais a disculpar pero Carola ya está demasiado cansada no quiero hacer que te levantes otra vez Fermil le vamos a acceder la palabra a la compañera por supuesto Carola bueno nada yo solo espero que lo que acabamos de hablar sea real creo que tenemos tenemos que salir de nuestras burbujas para insisto ver contra quienes nos enfrentamos yo hice hace poco una entrevista en el radio que bueno no lo sé o sea es que es como surrealista todo aguantar tanto estigma chistes de porros que si leéis porros a los niños o sea tenemos que aguantar ya tanto todas las personas que estamos dando la cara que creo que llegado este momento histórico y desde el año 2014 que empezamos con regulación responsable creo Bernardo si no corrígeme a mí me desgasta más el daño que me pueden hacer algunos compañeros que 20 reuniones con el Partido Popular entonces pediría por favor que hoy que estamos aquí todos vale que sea real que es un momento histórico que hay mucho en juego y que si no nos coordinamos lo van a aprovechar otros y cuando me refiero a otros no es a otros activistas me refiero a los partidos el divide y vencerás les ha funcionado y yo creo que es el momento de que seamos maduros para darle la vuelta siento sabéis todos que ayer ya estaba en cama que no sabía si iba a poder venir siento si me he puesto un poco así perdonadme vale pero simplemente me gustaría que todo fuera bien y que todos trabajáramos juntos y chimpún y esta nuestra van a hacerlo nada muchas gracias por dejarme acabar gracias a los compañeros y las compañeras que han estado aquí yo voy a ser breve y solo voy a decir que habéis visto que nos hemos enfrentado a lo más duro del Estado y hemos visto realmente el fascismo así que os voy a cambiar un poco el lema a los de Podemos y os voy a decir que frente al fascismo cannabis democrático y también es importante que a ver si entre no no entre la suma de Podemos y los petas la petamos así que gracias a todos gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias